Bien, continuamos, opositores en Nicaragua piden a la OEA publicar el informe sobre la situación electoral en ese país. Con nosotros está Violeta Granera, ya es coordinadora del Frente Amplio por la Democracia. Bienvenido, señora Violeta. Muchas gracias, Gustavo. A la orden. ¿Qué pasó con el informe de la OEA que ustedes actualmente están esperando todavía? Sí, lo que sucedió fue que la OEA, el señor Almagro, todavía no ha publicado el informe original, es decir, el informe que evaluó las condiciones electorales en Nicaragua y que dio pie a la que se aperturara un diálogo bilateral entre la OEA y el gobierno de Nicaragua, que sí fue publicado a través de un informe conjunto que ahora estamos, sobre el que estamos esperando un cronograma de trabajo. Nosotros lo que estamos reiterando, porque no es la primera vez que lo decimos, es que en base al artículo 4 de la Carta Democrática, en lo relativo a la obligación de publicitar todo lo referente a la situación de los países de la región, pedimos al señor Almagro que ese informe original sea dado a conocer a todos los nicaragüenses. El memorándum de entendimiento que está también pendiente por firmarse, una de las condiciones decía que primero debían presentar este informe de la visita de la OEA. ¿Está pendiente por firmarse este memorándum y ustedes todavía no saben de qué se trata o qué avala ese informe? No, el informe conjunto de la OEA y el gobierno, que es la base del cronograma o el memorándum de entendimiento que va a salir en los próximos días, probablemente mañana, ese sí fue publicado. Lo que nosotros estamos demandando desde el principio es que antes de ese informe conjunto hubo un informe de la situación electoral en Nicaragua que tuvo que haber elaborado la OEA y que dio pie, digamos, a que se interesara por venir a apoyar la restauración del orden democrático en Nicaragua, pero que ese informe es el que no hemos conocido. Nosotros hemos enviado el día 25 una nueva carta a la OEA y lo hicimos el 25 de febrero porque es un día simbólico para Nicaragua. Hace 27 años Nicaragua logró un triunfo del voto sobre las armas que fueron las elecciones de 1990. Y estamos recordándole, por lo tanto, al señor Almagro que este tema de contar con elecciones libres y transparentes es la única vía cívica para resolver los graves problemas del desmantelamiento institucional y de la democracia que tenemos de nuevo en Nicaragua. El FAD, que es un espacio de articulación de fuerzas políticas, pero también de movimientos sociales, no aceptamos el borrón y cuenta nueva. Nosotros creemos que esa gran abstención que hubo el 6 de noviembre recién pasado es un grito muy claro y contundente de la ciudadanía. Aquí no han habido elecciones generales y por lo tanto no podemos seguir viendo hacia adelante dejando en impunidad semejante violación a un derecho que no solo es fundamental sino que ha sido el centro de los conflictos que hemos vivido en Nicaragua a lo largo de nuestra historia y en historia reciente de una manera sumamente dramática con más de 50 mil muertos que no creemos que se deba repetir y por lo tanto vamos a dar la lucha porque hayan elecciones generales y municipales en condiciones de libertad, de transparencia y de competitividad como lo manda la constitución política de Nicaragua pero también todos los acuerdos internacionales de los que el Estado de Nicaragua es suscriptor. Sí, señora Granera, ¿cuánto ustedes pueden esperar para que se resuelva esta situación, para que llegue ese informe a manos de la oposición y de toda Nicaragua? Y también, ¿qué otras acciones está planificando el Frente Amplio por la Democracia? Estaba viendo que también ustedes como la oposición venezolana estaban demandando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana pero esto no se ha concretado. Exactamente, estas son luchas difíciles, amigo. Nicaragua tiene lamentablemente una larga experiencia en luchar por su libertad, por la democracia, por construir una sociedad equitativa, pero arrastramos y lo que tenemos ahorita en esta dictadura del señor Ortega son los resabios de una cultura autoritaria que esperamos sea superada y esta sea la última vez que tengamos que estar en este conflicto. Nosotros estamos exigiendo derechos, no estamos pidiendo favores, el FAD está desde una posición de lo necesario y no de lo simplemente lo posible y para que esto necesario sea posible, estamos haciendo un trabajo arduo a dos niveles. A nivel nacional es el fortalecimiento de este espacio en el que, como decía, no solo participan fuerzas sociales sino también movimientos políticos y ciudadanos en general y hemos hecho, estamos en una gira de nuevo por todo el país para discutir y analizar la situación pero también para hacer conciencia de la necesidad de que todos nos juntemos en Nicaragua y detengamos una situación desde una visión de prevención. No queremos llegar a los niveles de violencia que ya vivimos ni tampoco al deterioro total de las condiciones económicas y sociales que ya están muy maltratadas porque ya sabemos que en Nicaragua cuando esto ha sucedido el final es bastante conocido y lo queremos detener a tiempo. Una de las, digamos, novedades de esta carta que hemos mandado a la OEA no es tanto el contenido porque nosotros en el FAD hemos tenido una posición firme y coherente de respeto con la OEA mantenemos un diálogo fluido con ello pero el respeto parte del autorrespeto y eso nos obliga a ser muy firmes y muy claros en nuestras posiciones pero sobre todo que la carta ha sido firmada como puedo mostrar ahí por casi 50 líderes del FAD de todos los territorios del país antes de firmarse esta carta la leímos en conjunto la analizamos hubieron algunas sugerencias que fueron incorporadas y por lo tanto podemos decirle al secretario general que esta es la opinión de los liderazgos locales que son en realidad los que están sufriendo en primera línea las consecuencias de un gobierno dictatorial como el que tenemos en Nicaragua Excelente, muchas gracias señora Violeta A la orden, muchas gracias Gustavo Conversábamos con Violeta Granera directora del Movimiento por Nicaragua amigos, estamos revisando entonces la posición que tiene el sector de oposición en Nicaragua sobre todo porque están exigiendo que la OEA emita entonces el informe sobre el proceso de las elecciones en ese país vamos a una pausa y enseguida regresamos con más noticias de Centroamérica acá en CE24